Buenas amigos, bueno, no veáis el frío que hace, al menos en Córdoba, como dije en el anterior vídeo, España está congelada, estamos casi en todos sitios, a menos lo que sea, ¿no? Bueno, esta mañana daba la noticia de que, bueno, de que en la A3, una carretera de allí de la parte central de España, pues se había quedado totalmente detenida el tráfico y en medio 2.000 personas, personas posiblemente niños, ancianos, han tenido que pasar toda la noche, digamos, ahí, ¿no? Para, bueno, para asistir a esas personas, ¿no? Pensar que una carretera que ha estado totalmente aislada, cortada, no se podía entrar, la gente muerta de frío, ¿no? Prácticamente. Y, bueno, pues el ejército ha tenido que llevarle manta, ha tenido que llevarle sopa caliente, bueno, asistirlo con combustible y todo, ¿no? Bueno, ahora en este directo veo que está ya por aquí Adriano. Adriano, buenos días. A ver si se reincorporan, compañero. Adriano, buenos días. Bueno, mientras Adriano arregla el problema del micro, ahora no, sí. Adriano, buenos días. Buenos días, Javier. Sí, buenos días, Adriano, ¿qué pasa? ¿Me oyes? Buenas, buenas. Ah, bien, pues buenos días a todos los compañeros que nos están escuchando. Bueno, pues has visto la noticia, ¿no? España está, bueno, sepultada en hielo, vamos. De hecho, ayer me llegaba a mí una noticia, lo vi en televisión creo que fue, aparte de que, cómo no, casi siempre hay compañeros por aquí que me mandan mensajes, ¿no? Que bueno, que en esto, en Jaén, nevando, en la propia capital, en Málaga también. Ha nevado hasta en Murcia, Javier. Hasta en Murcia, ¿no? Aquí en Córdoba no, ¿eh? Por lo menos en Córdoba lo que es a nivel de ciudad, de lo que es la capital, no. Pero vamos. Ha nevado, ha nevado hace no mucho, nevó en el Sáhara, que ya he de decir, ¿eh? Que hacía unas hartas de tiempo que no nevaba en el Sáhara. Y ahora nevaba hasta en Murcia, ¿sabes? O sea, a mí que me digan que en España nevaba hasta en Murcia. Yo, vamos, toco madera para que luego nos decimos que, no, no, va todo bien, no va a pasar nada. Yo tengo la mosca atrás de la oreja de que estos tiempos son muy raros, ¿eh, Javier? Esto no es normal. Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí, ¿no? Antes de creerme a la del telediario, soy capaz de creerme al que vaya por la calle con un cartel de eso de, el fin está cerca. O sea, ¿me entiendes? Porque es que las cosas están, vamos, totalmente absurdos. Neva en Murcia y en el Sáhara, vamos, ya digo que hay cosas que no, no te las esperas, ¿no? Claro, son como decimos, eventos de baja probabilidad pero de alto impacto, ¿no? Sí, pero que luego ocurre, en fin de tu, porque nadie se espera. Claro, la gente dice, eh, nunca pasa nada, no se pasa. Claro. Mira, que se lo digan a las 2.000 personas que han estado esta noche, ¿tú sabes lo que es pasar en un coche toda una noche ahí, con frío, todo ni de alrededor, sin nada caliente que echarte a la boca? Bueno, yo no me quiero poner en el pellejo de esas personas que han estado, y posiblemente niños, personas madrones. Claro, eso es lo que te quiero decir, porque una persona total, normal como nosotros, o bueno, una persona que esté en buena salud y más, que no es mi caso, ¿no? Pero una persona normal, digamos, todavía más o menos puede sobrellevarlo. Pero imagínate una familia que esté con niños, o con personas mayores que necesitan ciertos cuidados. Ya no es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que no te puedes quedar 8, 10, 12 horas atascado por una ventisca o por una nevada, y una jarta de coche ahí parado en la auto. Es que no puede, no puede. Claro, es que eso tiene que ser una sensación, vamos, como de impotencia, es decir, es que yo no puedo hacer nada. No puedo salir a pedir ayuda porque con la que recorra 100 metros me voy a quedar congelado ahí en medio. No puedo ir con el coche a ningún lado porque hay 500 coches delante mía, otros 500 detrás. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se me agota la gasolina, el teléfono, vale, funciona, ya han dado el aviso, pero dicen que no pueden llegar las máquinas de quita nieve, no puede llegar la ayuda, ¿no? Y conté con eso, bueno, pues parece ser que lo que es el ejército, la unidad de emergencia, no sé exactamente de qué forma habrá llegado, no sé si aéreo o si habrán utilizado algún transporte militar, ¿no? Algún típico oruga o algo, la verdad es que han conseguido llegar, o eso al menos es la información que nos ha llegado. Y que, bueno, le han asistido, le han dado mantas, le han dado bebidas calientes y posiblemente carburante para hacer que los coches estuvieran encendidos durante toda la noche para, claro, para poner la calefacción y de alguna forma, pues, evitar que la gente se congelara, ¿no? Pero vamos, yo no quiero ni pensar hasta dar ayuda a 2.000 personas, porque eso por muy bien puesto que lo tengan, hasta darle ayuda a 2.000 personas, eso requiere de una logística y de un tiempo, ¿no? El problema no es solo el tiempo que tardan en llegar, que eso ya es un problema y sobre todo si tienes personas que a lo mejor, pues, deben ser evacuadas rápido porque a lo mejor imagínate que ibas camino de un hospital. Claro, una urgencia, claro. O cualquier historia, o una mujer que estaba de parto, o sea, cualquier historia. Ya no es solo el problema del tiempo de que tengas que esperar a los equipos de emergencia. O sea, ¿pueden dar ese soporte a 2.000 personas? Seguramente sí, pero el problema ya no es eso, porque luego siempre hay algún individuo, ¿no? Que dice, no, pues, no te tienes que preocupar porque eso estamos preparados, porque tal. Y digo, sí, pero el problema no es ya esas 2.000 personas que se han quedado allí en... Bueno, que se han quedado ahí atascada en la nieve. El problema no es solo esas 2.000 personas. Es que imagínate que si le ha ocurrido a esas 2.000 personas en esa zona, imagínate que le ocurre a otras 2.000, a lo mejor, en la zona de los Pirineos catalanes, por ejemplo. Por decir algo. ¿Me entiendes? O que le ocurra a 500 personas en la zona de Cantabria, por ejemplo. Es que el problema no es solo esas 2.000. Tú puedes dar soporte a esas 2.000. Aparte de ese foco, te aparecen otros focos de varias personas atrapadas por la nieve, por la nevada, por problemas, etcétera, en el país. ¿Puedes dar soporte a todos? Lo dudo. ¿Por qué? Porque ninguna unidad de emergencia está preparada para dar un soporte tan grande. No se espera un país... Es que no lo hace ningún país. Los países se preparan para dar soporte a focos cuando ocurren. Aunque el foco sea muy grande. Pero no de forma generalizada, a lo que te quiero decir. Efectivamente, pero no de forma generalizada. O sea, pueden dar más soporte a un foco que sea de, por ejemplo, 2.000 personas que, por ejemplo, a 20 focos de 100 personas cada una. Y que es más fácil llevar a mejor una columna de 50 camiones repleta de manta, agua y todo eso, a llevar 50 camiones a puntos distintos y muy distanciados unos de otros. Claro, porque aunque el equipo que tiene que llevar esos vibres, esos materiales, sea el mismo y su función sea sencilla, el equipo de mando no. Y el equipo de mando tiene que tener uno para cada foco. ¿Me entiende? Entonces, el que está operando, el equipo de mando que opera la operación de rescate, por así decirlo, en los Pirineos catalanes, no es el mismo que el que tiene que operarlo en la zona de Cantabria. O sea, son conceptos completamente distintos, porque las carreteras son distintas, porque el clima es distinto, el problema puede haber sido distinto. A lo mejor en uno ha sido unos derrumbamientos debido a las lluvias y en otro ha sido a lo mejor la nevada, ¿no? Entonces, ese es el problema. Claro que puede ocurrir un caso de esto y claro que los servicios de emergencia van a estar ahí, pero es que lo que decimos siempre, la cosa es que no pueden dar soporte a todo, todas las veces, todo el tiempo. Señores, hay que tener un poquito de conciencia y llevar una serie de elementos que ahora los vamos a ir viendo en el tema del vehículo, ¿no? En el coche, para casos de emergencia como este, pues vienes muy bien. Porque tú ya lo hemos hablado muchas veces, Abbie, que es que hay gente que a día de hoy no lleva ni un botiquín en el vehículo, en el coche. No lleva ni un botiquín, hombre. O sea, tienes un coche, tienes que tener un botiquín en el coche. Pero es que eso es de cajón, no solo para ti. Es que le puede servir a lo mejor a alguien que bata contigo. Bueno, mira, Adriano, yo no quería hacer spoiler, pero bueno, estoy preparando, esta mañana he estado hablando con Julián, y estoy preparando un vídeo que no sé si finalmente lo subiré en este canal o en el otro, pero hablando precisamente de cómo preparar el coche a full, ¿no? Ahí a tope, para casos así, ¿no? De que te quede aislado en medio de la nieve, ¿no? Desde un kit de supervivencia hasta consejos prácticos de qué hacer y todo eso, ¿no? El uso de cadenas, el uso de combustible extra y todo eso, ¿no? Y bueno, mira, yo, por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre, vamos, que aparte ya de las recomendaciones que ya diremos, algo tan básico como que cada uno, que cada uno en su coche lleve el depósito a tope de gasolina. O sea, si tú tienes que cruzar en una carretera, que tú sabes que te va a dar problemas porque la temperatura está como está, va a haber nieve y todo eso, lo mínimo que puedes hacer es llevar el coche lleno de gasolina completamente, por si tiene que estar el coche toda la noche encendido, ¿vale? Otra de las medidas, sí, muy fácil y muy rápida, es llevar un termo, un termo lleno de café, por ejemplo, de café y leche caliente, ¿no? O sea, en vez de, por si acaso el coche llega a un momento, no tienes forma de calentar el agua, no tienes forma de calentar la leche o lo que sea, pues llevas tu termo, un termo de café y de leche, ¿vale? O de sopa calentita, de caldo, ¿no? Por si llegaba el caso, oye, en un momento determinado en el que tu cuerpo está a punto de sufrir hipotermia, lo que, cómo entra un caldo calentito, ¿no? Pues eso es una de las cosas, eso, aparte lógicamente de ropa, ropa térmica y todo eso, ¿no? Yo he preparado un artículo, si te parece, señores, las imágenes, lo primero, aparte de, bueno, ropa y demás, que ahora lo comentaremos, yo he hecho una selección de algo básico, digamos, lo básico que tiene que ir, en mi opinión, Te pongo aquí en pantalla Estos son una serie de artículos básicos que, en mi opinión, tienen que ir siempre en un vehículo, da igual si es invierno, si es verano, lo que sea, ¿vale? Esto es básico. ¿Lo estás viendo? Sí, 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 lo he puesto para todo, para que se vea para todo. De acuerdo, bueno, lo primero, el chaleco de emergencia, que ya lo sabemos, que además es obligatorio, eso es básico, con los triángulos, ¿vale? Eso es básico, y también es básico poner los triángulos, que luego hay mucha gente que, no sé por qué, pues los deja un poco ahí de lado. No, pues los triángulos también hay que ponerlos. El botiquín, un botiquín siempre tiene que estar en el vehículo, ¿vale? O sea, siempre tiene que ir con nosotros. Agua, ¿vale? Botellas de agua. El agua es muy necesario porque no solo por el tema de la hidratación, no es que te vayas a morir deshidratado, pero es que con el mismo agua te puede servir para muchas cosas. O sea, imagínate que el problema es, a lo mejor, se te quema el coche lo del radiador y tienes que echarle agua, ¿me entiendes? Porque te pasas con el motor, o yo qué sé, o te pasa en verano y te da un golpe de calor y necesitas la hidratación, o simplemente tienes que cocinar algo, ¿no? Que bueno, ya veremos después, ¿no? O asearte un poco, ¿no? Porque luego ahí tenemos las bolsas de basura que su utilidad, pues, no solo servirían, digamos, para bolsas de desperdicio, ¿no? Para hacer la necesidad de, imagínate, esas personas toda la noche ahí. Yo no me quiero ni imaginar si tienes a lo mejor, pues, el típico abuelo o abuela de cerca de 90 años, que el hombre... Hombre, si a un abuelo le más práctico casi una botellita. Hombre, claro, no, pero... Hombre, esa abuela. Hombre, esa abuela. Claro, entonces, las bolsas de basura vienen muy bien, pero no solo para eso. Es que las bolsas de basura también sirven, por ejemplo, para cubrir lo que son las ventanas, ¿vale? Para resguardar un poco el calor del coche. Sabemos que se abre un poco la ventana, se va hacia abajo, se coloca la bolsa de basura y se vuelve a subir la ventana. ¿Por qué digo esto? Porque por el cristal es por donde se pierde la mayor parte del calor. Obviamente, ya sé que hoy en día hay coches que son muy modernos. Igual yo soy un poco anticuado, yo es que me he querido que uno sea espanda. Pero los coches de ahora, digamos, pues tienen la calefacción incluso por los cristales y demás, ¿no? Pero bueno, es un gasto, digamos, de mal dejar los cristales ahí y si los podemos cubrir un poco, no solo ya con bolsa de basura, sino incluso con una manta o cualquier tontería o historia que tengamos, ayuda a... Hombre, le diría que serían mantas térmicas. Mantas térmicas porque evitan de que ese calor salga afuera, ¿no? Sí, sí, es lo mejor. Yo simplemente le estoy dando más uso, digamos, a la bolsa de basura, ¿no? Porque tiene varios. Otro, por ejemplo, es el de hacer cámaras de aire dentro de tu propia ropa, ¿vale? Te metes las bolsas de basura dentro de tu propia ropa, dentro de tu chaleco, de tu chaquetón, de lo que tengas y eso quiera que no, te ayuda a crear cámaras de aire y guardar un poco más el calor, ¿no? Bueno, y luego, bueno, la bolsa de basura, ya sabemos, para las utilidades que tiene en el mundo de sobrevivencia, que son múltiples, ¿no? Entonces, como digo, estos son una serie de elementos que yo creo que son básicos, que deberían de estar en todos los vehículos, que además, esto tampoco es, o sea, los triángulos y el chaleco es algo que tienes que tener. Por ley, las bolsas de basura es un rollo, te valen a lo mejor dos euros, tener tres o cuatro botellas de agua te valen, pues eso, dos o tres euros y el botiquín, pues, algo que es de cajón, o sea, que digamos que esto es básico. Una linterna, una linterna no estaría mal tampoco, una linterna con la función baliza para determinar la posición. Sí, 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 eso. Y otra cosa muy importante, que bueno, que ya casi todo el mundo lo lleva, el típico cargador de mechero para el móvil, ¿vale? Que en un momento determinado necesitas hablar con alguien y se te acaba la batería, pues oye, parece muy obvio, pero ¿cuánta gente no ha podido llamar porque se le ha gastado la batería del móvil, no llevaba el típico cargador de mechero, ¿no? Oye, pues sin arrancar el coche ni nada, enchufa el cargador y oye, pues tiene ahí como mínimo para hacer una llamada, ¿no? Bueno, como estamos hablando del tema un poco, por dejarlo terminado, del tema de, digamos, de la higiene íntima, ya sabemos que, bueno, hay muchas tipas, típicos tipos de bolsas, digamos, de urinarios portátiles, ¿no? Que no necesitan poner ningún tabuerete de plástico ni nada, sino simplemente una especie de urinario portátil. Ya sabemos que los hombres, pues tenemos esa ventaja, ¿no? Podemos coger una botella vacía de esa de agua o de lo que fuera y nos aliviamos. Pero me ha parecido acertado incluir este artilugio para las mujeres, ¿no? Para la seguidora de tus canales, que, bueno, que es un artilugio que les permitiría, pues, poder orinar de pie o incluso, digamos, poder orinar de una forma que pudiera luego acoprarle una botella vacía, ¿no? De agua o de lo que fuera. Si fuera que no, pues, te permite poder quedarte dentro del coche en caso de necesidad, si afuera lo que hay es una granizada del copón, ¿vale? Que no puede salir porque no puede, ¿no? Entonces, pues, señalarlo por eso. Ya digo que luego también hay, pues, muchos temas de urinarios portátiles que suelen ser como bolsas y demás. Eso ya para cada uno, ¿no? Ya el tema que vea. El tema de ropa, el tema, digamos, de calor. Por la ropa, ya sabemos que vendría muy bien cuando es tema de invierno, meter otras mudas de ropa en el vehículo, para ser posible ropa térmica, ¿vale? Ropa térmica, si se pueden ser tres pares de calcetines por persona, o sea, bueno, dos más el que lleve la persona, ¿no? Sí, o calcetines térmicos, hay calcetines térmicos que vienen muy bien, porque ocupan menos. Sí, sí, sí. Pero, bueno, no está de más llevar, como tú bien dices, otros calcetines aparte por si, imagínate que has tenido que salir fuera para cambiar una rueda, para arreglar cualquier cosa, para cualquier historia, y tienes mojados los calcetines, ¿no? Entonces, lo ideal es tener una toalla, una toalla absorbente, que puede ser bastante absorbente, tener unos calcetines, vamos, lo que es una muda de repuesto, vamos, para, en caso de estar mojado, como el agua es una de las cosas que hace perder más la temperatura del cuerpo, pues, oye, no estaría de más. Los calcetines, es que los calcetines son una prenda que yo creo que es la prenda que más repetiría en una situación de emergencia. Sí, sí, sí. Vale, para, o sea, ya lo dice, has dicho, manos, pies, cuello y cataplines, todo se calienta con unos calcetines, y es que es así, o sea, los calcetines te los puedes poner en la mano, digamos, a modo de manopla, ¿no? Para arreglar un poco el calor del corporal, te los puedes poner en los pies, te los puedes poner en el cuello, te los puedes meter en las silas, te los puedes poner, digamos, dentro de tu ropa, como ya dije antes, para guardar calor. Y luego una prenda que yo principalmente considero que es bastante interesante, que además suele ser generalmente barata, o sea, no suele costar mucho, de hecho las hay hasta por menos de 20 euros, es un mono de trabajo, también llamado buzo, o también le llaman overall, allí al otro lado del charco. Ya lo hemos comentado más de una ocasión, ¿no? Que es una prenda, te la pones, una sola prenda, o sea, te la pones rápido y es una prenda que te permite, pues, eso, rellenártela por dentro, pues, como he dicho antes, con bolsas de basura, o con calcetines, o con trapos, con lo que tengas a mano, y te ayuda a mantener el calor, ¿no? En caso de que te cojas en una situación, digamos, que a ver. Que no tengas otra cosa, porque evidentemente la mayoría de la gente, pues, imagino que llevará encima ya ropa de invierno, ¿no? Cuando les ha pillado esa nevada. Sí, claro, evidentemente no va a llevar la ropa de primavera, eso. Entonces, buena idea, sí, pero lo que tú bien dices, lo que tú dices está muy bien. Ahí lo básico sería tener, lógicamente, el coche lleno de gasolina hasta arriba, ¿vale? Cargador de móvil, todas las prendas que tú estás enseñando, incluido el orinario, todo eso, además, el tema de iluminación, botiquín, toda la historia, una luz para una baliza, para señalizar, hacer posible el típico walkie, PMR, que sabéis que está muy bien, porque incluso se puede dar el caso de que en varios coches de los que están atacados, o la gente tenga también PMR, y se puede establecer una comunicación entre coches, y coordinar una posible evacuación o algo, ¿no? Es que cuidado, cuidado, porque el tema de comunicaciones, digamos que podemos meter varios, ¿no? Lo que es un teléfono móvil, que ya todo el mundo lleva encima, ¿no? Pero aparte, pues, con su soporte, por ejemplo, un power bank, ¿de acuerdo? O incluso un panel solar, porque hay algunos que incluso, aunque esté un poco bastante nublado el día, te puede llegar a funcionar. O sea, hombre, no sé yo, si con nevada, pues, hombre, imagino que con el cielo muy cerrado no funcionarán, ¿no? Pero bueno, llevar un panel solar en el coche siempre te va a venir bien para muchos tipos de emergencia, ¿no? Para poder recargar... O en su defecto, si no, tienes un buen power bank, un power bank de esa ronda. Un buen power bank. Pero, no solo el móvil, sino también, como tú has dicho, el tema de llevar una radio de comunicaciones, ¿no? Y no solo una radio de comunicaciones, es decir, no hace falta ser radioaficionado y tener una radio de comunicaciones. Como tú has indicado, con un PMR, ya quiera que no, te saca del apuro. Y además, ya sabes que son relativamente baratos. ¿Por qué un PMR? Porque imagínate que el de adelante también lo tenga, ¿vale? O pueda comunicar contigo. A lo mejor tú no tienes algo, o a lo mejor tú no tienes ciertos medios, o a lo mejor tú no puedes contactar con emergencia, pero tienes el PMR. Puedes contactar con alguna de esas 2.000 personas que están en esa línea de coche, ¿vale? Y alguna de ellas, a lo mejor, también lleva un PMR y dice, ah, pues, y dicen, pues mira, yo estoy aquí atrapado al final de la cola. Y a lo mejor te dicen, ah, pues mira, ya hemos llamado a emergencia y nos han comunicado que van a venir dentro de dos horas, por ejemplo. Pero es que incluso puede ser la situación más grave todavía. Tú imagínate que a alguien le da un ataque o lo que sea y hay un médico dentro de esas 2.000 personas. Tú puedes llegar al caso de que si todo el mundo tuviera PMR, podría intentar hacer una llamada de auxilio. Alguien de los que están atrapados es médico, tiene conocimiento, tenemos un enfermo muy grave, le ha pasado no sé qué. Entonces, claro, ante una situación de que desde fuera no te pueden echar una mano, ¿cuántas veces se ha visto en muchas películas la típica escena en la que a alguien le pasa algo y hay un médico en ese momento, no? Pues que eso ayudaría muchísimo. Y hay algo tan básico como tener, en este caso, un PMR que eso vale 20 euros en cualquier tienda prácticamente y es que en un momento determinado los enciendes, buscas un canal, una frecuencia, hablas y además no hace falta ser re-eficionado, ¿no? Es un aparato que es libre, libre utilizado. Sí, sí, por eso lo digo, que parece que es muy simple, que tal, que no sé qué y lo dejamos, digamos, olvidado y, señores, que tiene su utilidad. Yo lo llevo, te puedo garantizar que llevo un walkie de re-eficionado, porque yo sí lo soy, pero que además es capaz de trabajar en la frecuencia de PMR, que lógicamente las tengo memorizadas para lo mismo. Hombre, si tienes una radio de sapo es mejor, ¿no? Pero simplemente decir que el que no sea re-eficionado, que no se coma la cabeza, que no se preocupe, que tampoco tiene que serlo ni comprarse una radio clarísima. Que hay PMR por 15 o 19 euros, cosas así, si no me equivoco. De hecho, la pareja creo que vale en torno a los 30 euros, la podéis comprar en cualquier gran superficie. Claro, o sea, que un PMR mismo te puede servir. Y, por supuesto, pilas. O sea, pilas para el tema, digamos, que lleves dentro del coche, lo que puedan ser las radios, lo que pueda ser linterna, ¿no? Que, bueno, ya lo comentaremos un poquillo después. Te voy a enseñar otro artilugio, que yo considero que es muy interesante, sobre todo para el tema que estamos hablando, ¿no? De una nevada, de verte atrapado en pleno invierno, durante toda la noche. Una noche que estás dentro de un coche, ¿cierto? Y tiene calefacción por el combustible, ¿cierto? Pero estás en cierto modo al intemperie, porque el coche es de metal, ¿vale? Y el metal se enfría de narices. Entonces, quiera que no, vas a estar un poquito al intemperie. Entonces, aquí he incluido unos calentadores, ¿vale? Para que tengan una idea los compañeros. En el de la derecha tenemos el típico calentador, tú lo conocerás, que es como una bolsita. Y que lleva un químico, un químico dentro. Sí, sí, que lleva una chapita que cuando la dobla, pues se empieza como a solidificar y desprende calor, ¿no? Los hay de muchos colores, de muchas formas. Incluso los venden en los supermercados tipo Lidl o tipo Aldi o cosas así de vez en cuando, ¿vale? O incluso quizás los chinos, no lo sé. Y los he llegado a escuchar que lo ha encontrado la gente hasta por menos de un euro cada uno, ¿eh? O sea, que es algo que, a ver, son pequeñitos, te caben en un bolsillo. Pero si tienes tres o cuatro de estos, te los metes en los bolsillos y entras en calor seguro, ¿me entiendes? Luego, el de la izquierda tenemos el conocido, digamos, calentador, calentamanos de barras de carbón, ¿no? Que ya sabemos que le meten las barras de carbón. De hecho, hay algunos packs que te viene el calentamanos y te viene a lo mejor con 10 o 12 barras de carbón, ¿vale? Y la tienes ahí y eso es algo que con el mismo mechero del coche lo puedes encender, la barrita de carbón, o con una cerilla, con un mechero que tengas, que eso, por supuesto, son cosas que habrá que incluir en el kit de emergencia, ¿no? En el kit de supervivencia. Y se enciende el calentamanos, esto no desprende humor ni nada, esto se cierra, ¿vale? Y empieza a desprender calor, esto se calienta bastante, te lo puedes meter entre la ropa y te asegura desde luego que no vas a morirte de hipotermia, ¿no? De verte ahí en esa situación tan fría en pleno invierno atrapado por una nevada. Entonces, he considerado que son unos artículos que además valen relativamente barato porque hace poco vi una oferta de un calentador de estos, digamos, de barras de carbón y venía con 12 barras de carbón, si no me equivoco, y creo que valía 8 euros. O sea, que con 12 barras tienes de sobra para una emergencia del coche, ¿me entiendes? Que te compras un cacharrito de estos, lo metes en el coche y cruzas los dedos, pero por lo menos el día que tengas la emergencia, pues sabes que te sirve, ¿no? Y no vas a morirte de frío. También hay, ya sabes que hay muchos calentadores de tipo, digamos, de combustible, ¿no? De estos como de gasolina, de zipo o cosas así, ¿no? Que hay de otros tipos, ¿no? Yo he puesto unos cuantos simplemente para tener una idea de ello, ¿no? Luego, uno, digamos, una serie de utensilios que considero interesantes, teniendo en cuenta que estaríamos atrapados por una nevada, ¿de acuerdo? Una nevada, digamos, puede ser nieve, puede ser granizo, habría agua-nieve, lluvia helada, probablemente también habría niebla, habría hielo en la carretera. Yo no sé si te acordarás de aquella vez que hubo precisamente esas condiciones, que hubo un montón de niebla y hielo en la carretera, y empezaron a parar los coches, no podían y se iban chocando unos con otros. Salió por televisión, hubo una barbaridad de coches que iban chocando y conforme venían, como no por la niebla, no les dejaba ver lo que había delante, cuando se encontraban con el percal intentaban frenar, pero el hielo de la carretera pues no les permitía frenar y todos, todos se iban chocando uno tras otro, ¿no? Por eso yo decía lo del tema de la baliza, porque la ponen encima del techo, la ponen y quieras que no también se ve desde lejos. Claro, pues aquí una serie de utensilios que he considerado, si te tienes que desplazar o te tienes que mover, porque tampoco sabemos dónde te va a dejar parado el vehículo, a lo mejor no te queda, digamos, que te digo yo, en la autopista tirado alejado de la mano de Dios, a lo mejor resulta que, o a lo mejor te quedas y estás solo, y es más complicado y no puedes llamar emergencia por lo que sea. O a lo mejor te queda, pero resulta que no estás apartado de la mano de Dios, como ya digo, sino que tienes a lo mejor una zona de esta de descanso con su, no me sale ahora, con ni una palabra, esto que hay por las carreteras, ¿no? ¿De función? Sí, 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 sí. Esos que tienen, pues a tal distancia, a lo mejor a uno o dos kilómetros, pues hay una zona de descanso, ¿no? De esa que van también los camineros y demás, ¿no? Pues te viene muy bien tener un poncho, ¿vale? Aparte ya, ya hemos dicho, de toda la ropa anterior, ¿no? Que tengas que tener, ¿no? Tu ropa de invierno, tus mudas, tus calcetines, tus mantas de emergencia, ¿vale? Mantas, digamos, también de estas polares, que viene muy bien tener una manta polar dentro del coche, ¿no? En el maletero, pues si hay una situación así, pues poderse tapar, por lo menos lo que son los niños, que se puedan tapar también y entrar en calor, ¿no? Sí, yo lo que llevo es no saco de dormir directamente, Adriano. No saco de dormir, eso que se abren. Claro, también. Y, por supuesto, las mantas de emergencia, que esas quieras que no, pues hace muchísimo. Sí, 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 sí. Por ejemplo, para tapar los cristales, como tú has comentado antes. Mira, el otro día, el otro día no, esta mañana estaba hablando yo con Julián y se nos ha ocurrido una cosilla que podría ser muy graciosa, que es una pequeña, una pequeña, ¿cómo se llama esto? Bueno, un candil, de estos que ya se conocen, que lo conocemos incluso desde la época de los romanos, ¿vale? Que eran de barro, al cual se le puede poner o aceite o velas y luego hacerle arriba como si fuera un conducto que derive en un tubo hueco que se podría sacar por lo que es por la ventanilla, ¿no? De tal forma que lo que es aparatito a modo de estufa calentaría el interior del coche y todos los gases que eso despide, que evidentemente los despide, el humo y todo, saldrían a través de la tubería, ¿no? Por la ventanilla, ¿no? Por la ventana, ¿no? Entonces se le diría una pequeña estufa, ¿vale? Que quieras que no, oye, igual no es para calentar todo el coche, pero a lo mejor te subiría 5 o 6 gradillos y eso quieras que no, pues se agradece, ¿no? Eso se le diría, ¿no? Daría luz, daría miniatura, algo de calor. Hombre, también te digo que también depende del coche que tenga cada uno. Hay algunos coches que tienen el maltero bastante espacioso, que incluso tienen dos asientos detrás, que se pueden abatir, ¿no? Y quiera que no, si te montas ahí unas trufitas de esas, como tú dices, o sea, está de lujo. Es como una mini acampada, pero dentro del vehículo, en vez de dentro... Sí, de todas formas, la opción que te he comentado yo al principio, de llevarte un termo con leche calentita o caldo, ¿vale? Calentito ahí, luego te coges tú y en pleno frío abres un termo o un par de termos de estos grandes y te ha echado un vasito de caldo y eso entra, vamos, y eso te calienta... Hombre, claro, claro, por supuesto. Yo, por supuesto, si tuviera que hacer una travesía cruzando de muchos kilómetros, cruzando zonas donde posiblemente caiga ese nieve, yo no me... Yo, si te soy sincero, yo no me confío mi vida ni la de mis niños a que en ese momento la máquina quitanea esté, no esté, se quede atrancada, tenga algún fallo o sea insuficiente, ¿no? No, 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 yo voy a lo seguro. Yo, yo pudiendo, de hecho, es que ni siquiera tomaría la carretera, eso para empezar, ¿no? Pero si ya no tengo más remedio, mínimo, mínimo, el coche con el combustible hasta arriba y todas las medidas que estamos diciendo y las que quedan, ¿no? Las que quedan por decir, ¿no? Simplemente por si acaso, ¿no? Porque además, como tú bien dijiste a principios del directo, en caso de que pasara algo así aislado, pues no hay problema, ¿no? Para eso tenemos los cuerpos de rescate, que además son muy buenos. Pero si hay algo generalizado, en el que se vean envueltos miles o millones de personas, es imposible que haya suficientes recursos, ni humanos ni logísticos, para salvar a todo el mundo. O sea, que es que no, se centraría en aquellos que tienen más posibilidades y los que no, los que están más aislados o los que haya menos gente, pues yo haría un balance y diría, mira, vamos a enfocar nuestro esfuerzo donde creemos que tenemos una oportunidad y los otros, pues, que tengan mucha suerte y ya está, ¿no? No vamos a poder llegar a tiempo. O llegaremos cuando no lleguemos. Es que no hay otra. Pues, como te iba diciendo, si hay que desplazarse, o no solo ya porque tengas que desplazarte, sino porque tengas que salir a cambiar la rueda, porque yo que sé, se está pinchado, o tengas que salir a poner cadena, o lo que sea, ¿no? Cualquier historia, considero que los elementos que hay aquí son muy interesantes porque llevar un poncho yo creo que también es algo básico, ¿no? Para llevar en el coche. Sí. Si está lloviendo y está lloviendo agua helada y estás a lo mejor a dos grados o incluso menos, o sea, tener un poncho para que no te cale, o incluso ya digo, como si te tienes que desplazar en una zona de estar de descanso, ¿no? Que ahí cada equis distancia te va a venir muy bien. También he incluido unas gafas de protección que además las hay baratas, o sea, esta que veis aquí en concreto creo que costaba 8 o 9 euros, que sirven bastante, es lo suficiente, se cumplen bien para lo que es y son las gafas que, digamos, si está lloviendo mucho o hay ventisca o tal, tú no puedes ir con los ojos abiertos porque no te dejas, ¿vale? Esto es como cuando estás en el desierto o en cualquier zona árida y se levanta un poco de arena, un poco de polvo. No puedes caminar porque te ciega, ¿no? Te impide ver, ¿no? Pues en una situación así encima hay que tener en cuenta el frío, encima, o sea, no solo es que te impida ver, es que encima lo que te impide ver es agua helada o quizás, pues eso, la nevada, ¿no? La guanieve, etcétera. Pues unas gafas que ya digo, las hay incluso, no tiene, porque se ve, están las hay muy baratas, las hay hasta de 2 o 3 euros. Unas gafas así para permitirte poder ver, poder desplazarte, creo que pueden venir muy bien. Y por supuesto luego unos crampones. Que los crampones parece que la gente, cuando, sobre todo la gente que vive en zonas, digamos, de invierno duro, ¿no? Como pueda ser el norte de España, parece que las cadenas para el coche sí, pero luego los crampones lo ven un poco como cosa de montañeros, no sé qué. Claro, pero también un poco falta de cultura en general, porque, a ver, yo por ejemplo aquí en Córdoba, pues yo no tengo cadenas, yo reconozco que no tengo cadenas, pero es que yo jamás hasta ahora, o sea, yo nunca me he visto en medio de la nieve, nunca jamás. Claro, yo la única vez que vi nieve, así que la vez he quedado así renovada, que además no fui ni en mi coche, y otra vez fui yo a buscarla aquí a Córdoba, un año que hubo, y tuve que ir a, madre mía, tuve que subir un montón. Y cuando subí la carretera no estaba helada, lo que estaba helada es algunas zonas de lo que es de los lados, ¿no? Entonces, cuando yo recomiendo, por ejemplo, algún kit de emergencia y tal, pues evidentemente yo quiero que la gente tenga en cuenta un poco también la zona donde vive, ¿no? Por ejemplo, en una zona tropical que nieve para lo mejor no es lo normal, ¿no? No obstante, no obstante, y además, ya lo iba a decir yo ahora más adelante, en caso de que queramos movernos, lo ideal sería tener cadenas, ¿no? Tener cadenas para tener adherencia colocada con la carretera. Eso lo iba a explicar ahora, lo que pasa es que eso ya es una, ya por si tenemos que abandonar el sitio. Sí, pero ten en cuenta que uno nunca se lo espera, vamos, yo, ya te digo, yo no creo que nadie en mi familia tenga cadenas, porque ya sabes, aquí no nieva, o sea, no nieva nunca, y no es algo esperable, ¿no? Pero fíjate tú, ¿quién nos iba a decir a nosotros que iba a nevar en Murcia? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que las catástrofes se llaman catástrofes precisamente porque, no porque no puedas superarla, sino porque es algo que te ocurre cuando no lo esperabas, entonces te coge de imprevisto. Claro. Y claro, si en un momento te tienes que salir del coche, no solo ya porque te tengas que desplazar en una cierta distancia y tal, sino porque a lo mejor tienes que cambiar una rueda, o tienes que echarle agua al radiador del coche, o tienes que no sé qué combustible, cualquier historia. Tener unos crampones, ¿vale? Unas cadenas para los pies, además las hay muy baratas, te va a venir muy bien, porque si la carretera está helada, yo te aseguro que no puedes andar. O sea, te vas a pegar una de pechugazo hasta romperte la cadera, que no vas a parar. Y si encima estamos en una situación como esa que te comentaba antes, donde la niebla impedía ver y todos los coches intentaban frenar y no podían por el hielo de la carretera, y se iban golpeando uno tras otro, si te acuerdas al final, la gente tenía que salir de los coches, porque si no era naturalmente un golpedazo a la columna. Claro, la gente tenía que salir de los coches y hubo algunos que fueron arrollados por los vehículos que venían nuevos, porque debido a la niebla no podían ver. Entonces, si tienes que salir del vehículo y te tienes que poner a salvo a una cierta distancia, ponerte unos crampones te va a servir, porque te vas a mover por hielo, te vas a mover por la nieve. Entonces, ya digo, unos crampones no es una tontería, no es algo solo, digamos, eso dejémoslo para los montañeros. No, no, es algo que si uno se lo puede permitir, tendría que tenerlo en cuenta, porque es también un añadido bastante interesante. Déjame que haga una matización que está comentando por aquí Formación Financiera, de que siempre que hablamos de aquí de Super Events, de todo eso, que nombramos el tema de la tecnología, walkie, powerbank, no sé qué. A ver, es una parte importante, vamos a ver, por estadística, el elemento que más vida salva en la montaña y en casi todas las situaciones es el móvil. Eso es así, porque gracias al móvil, las personas que no están preparadas, que no tienen o que han tenido un accidente y ya no se pueden valer por sí mismas, no tienen más remedio que utilizar el móvil para alertar a los medios de rescate y que lo salven. Ese es el elemento que más vida salva. Evidentemente, y tal y como estaba oyendo en el vídeo, además de hablar del powerbank, además de hablar del panel solar, del móvil, del walkie, estamos nombrando en todo momento otra serie de elementos y de consejos que nos van a servir para el mismo fin. Digamos que el móvil complementa, complementa y eso. Tal es como lo que hemos dicho, tener carburante, tener mantas, tener guantes, tener calcetines de repuesto, tener caldo calentito. Que además de eso, perdona, que además de eso también podemos tener el móvil funcionando. Pues mejor que mejor. Que no, no vamos a tener que estar solos y vamos a tener que salvarnos por nuestros propios medios o a esperar o si hemos sido uno de los muchos que nos hemos quedado, digamos, atrapados, pues al final de alguna forma se van a enterar lo que son las fuerzas de rescate y van allá para rescatarnos. Pero evidentemente en una situación de supervivencia tú vas a poner todo lo que esté de tu mano para intentar salvarte, ¿no? Pero ha cambiado mucha opción. Yo mismo, Javier, soy una persona que no me gusta la tecnología. De hecho, yo no contemplaba el teléfono móvil en la mochila de emergencia. No lo contemplaba porque, primero, no me gusta, no me gusta tampoco depender del teléfono móvil y mucho menos la situación de emergencia y aparte el saberlo utilizar, todas las cosas que pueda tener. Porque si al fin y al cabo va a ser un simple teléfono, pues para eso me compré una radio, ¿vale? Como de esta de radio aficionado y demás. Pero es que al final, tarde o temprano dices, coño, es que aunque no me guste, yo no le puedo negar la utilidad que tiene el teléfono móvil. Porque como tú has dicho, a día de hoy es la herramienta que más vida salva. Sí, sí. Y eso está demostradísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo soy una persona que a mí no me gusta mucho la tecnología, pero tengo que reconocer que la tecnología está ahí, tiene su uso. Entonces, no significa que tengamos que basar la supervivencia en la tecnología. No, o sea, no se trata de hacer una sustitución, se trata de hacer un añadido, ¿vale? De decir, tenemos lo que teníamos antes, ¿vale? Los medios, digamos, más manuales o más, digamos, rústicos, por así decirlo, los que teníamos antes. Y aparte, ahora añadimos la tecnología, ¿vale? Como una ayuda, como un añadido, pero no para sustituir lo otro. O sea, la tecnología está bien, pero es lo que digo, si la tecnología falla, tenemos que saber utilizar lo otro. Porque, claro, no estaría bien decir, pues llevo el móvil como único elemento de comunicación, ¿vale? Y si se te acaba la batería, ¿qué te ocurre? No, pues llevo un powerband, ¿vale? Y si llevas el móvil el powerband y se te acaba el powerband, o ese día el powerband resulta que ha reventado su propia batería, porque pasa, ¿eh? Que yo el otro día tenía aquí un small wall de esto, un reloj de eso que hay ahora tipo móvil, y se le reventó la batería a los dos meses, ¿eh? Le explotó la batería y a tomar por saco. Entonces, si te falla eso, ¿sabes comunicarte de otra manera? ¿Sabes, por ejemplo, tener alguna linterna dentro de, en tu vehículo, o alguna luz de esta, digamos, de emergencia, algún cialumen de esto, por ejemplo? Porque solo vas a depender del móvil. Entonces, la tecnología está bien. Y es necesaria, es que hay que decirlo. A mí no me gusta tecnología, pero tiene su utilidad, ¿vale? Tiene su utilidad. Pero yo no digo que sustituya. Yo para nada estoy diciendo que sustituya a los otros medios de supervivencia que conocemos, ni los conocimientos, ni nada. O sea, yo llevaría un, en la mochila de emergencia, yo llevaría un móvil, un smartphone con mapas, pero aparte yo llevo el mapa también en papel, en la mochila, ¿eh? Sí, sí, exacto. Yo creo que es el mejor ejemplo para explicarle un poco. Sí. Hombre, si tú, por ejemplo, llega el momento de que es de noche, tienes que hacer una señal, no tienes tecnología, como decimos aquí, pues yo soy capaz de coger, irme a la parte de atrás del coche, aunque pase frío, sacar la rueda de repuesto, coger el cuchillo, cortarle unos trozos, y si hace falta, si hace falta, pues hacer una cadena de humo, ¿vale? Para que, para delimitar la zona, ¿no? Oye, pues mira, hoy no he tenido que coger lo que es el walkie, ni el móvil, ni nada, ¿no? O hago ahí, cojo la rueda, le meto fuego, eso despide una cantidad de humo, hace una columna de humo impresionante, que además de, además de, de las llamas que produce, pues eso deja una señal en el cielo, que vamos, que es evidente, que ahí, o se ha estrellado alguien, o hay un incendio, o lo que sea, ¿no? Hay muchas formas, hay muchas formas de, bueno, de una situación de supervivencia, pues salir airoso, o eso, Pero evidentemente es más fácil, más fácil coger el móvil, llamar a emergencia, decir, oye, estamos en el kilómetro tal, porque además, cada X metro, por suerte, las carreteras nuestras nos indican en qué kilómetro estamos, en qué carretera, y todo eso, pues es más fácil eso, pero vamos, que si me apura, pues se puede hacer de esa forma, ¿no? coger y señalizar los triángulos, tenemos muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, como tú decías antes, que se iban estrellando uno con otro, si tú coges, y a 100 metros, 200 metros, donde tienes tu coche, te coges, te sales, y aunque pase un poco de frío, tú colocas tus dos triángulos, pues evidentemente, si viene un coche embalado, se llevará por adelante un triángulo, se llevará el segundo, pero ya le meterá un piso, tomando el freno, y dirá, eh, aquí pasa algo, ¿no? Claro, es que, tenemos que, es una responsabilidad propia de cada uno, ¿eh? Tenemos la obligación moral de prepararnos, porque es que podemos, no solamente salvarnos nosotros, sino salvar a otras personas, y además, en el primer de los casos, incluso, evitar matar a alguien, porque como tú bien dices, tú llegas a parar un coche, porque se ha quedado totalmente inmovilizado, esa persona no ha tenido la cosa de decir, voy a señalizar mi posición, por si alguien sale de esa curva a cien por hora, y me mete un castañazo, y me mata el niño que llevo de atrás, es que, ese tiempo más maduró, y pensar que las cosas pasan, esto pasa a diario, el tema de la señalización, con todo, el tema de la señalización, es muy importante, yo, de hecho, quiero puntualizar, que el poncho que he mostrado antes, si habéis visto, es de un color, digamos, llamativo, ¿vale? O sea, estamos en una emergencia, estamos en carretera, ¿vale? O sea, déjate de ponchos militares, de camuflaje, o color negro, porque eso está muy bien, tema de ciudad, si te tienes que ocultar, lo que tú quieras, pero estás parado, en medio de una autopista, por una nevada, lo que te haga falta, es algo que, digamos, que te señale, que a los otros conductores, te puedan ver desde lejos, ¿vale? Entonces, si vamos a coger un poncho, para el coche, pues es mejor que sea, de un color, digamos, pues naranja, o amarillo, o cosas así, antes que uno de color, por ejemplo, pues blanco, ¿no? Que en medio de una nevada, pues no te van a ver, y te van a pegar castañazo, ¿no? Entonces, si tienes que salir, ya he comentado, pues una gafa de protección, para el tema de la vista, si está nevando, lloviendo, etcétera, los crampones para poder andar, el poncho para no mojarte, pero como el chaleco, el chaleco de emergencia, muchas veces puede quedar cubierto, o no, o simplemente tenéis que desplazaros del vehículo, tenéis que salir fuera del vehículo, porque vais a una zona que hay de descanso, con restaurantes y demás, que está a lo mejor a un kilómetro, pues hay una serie de bandas, de brazaletes, y para brazos, yo también lo he pensado. Claro, claro, porque si tú llevas el poncho cubierto, no te puedes poner el chaleco reflectante, pero si te puedes poner esto en las muñecas, o en los tobillos, y por lo menos que te vean, o por lo menos ponérselo a tus hijos, porque esto es algo que es rápido, se pone muy rápido, no tiene por qué ser este modelo, de brazaletes reflectantes, hay muchos, hay algunos que son con velcro simplemente, y ya está, y cuestan dos o tres euros, la cuestión es simplemente hacernos lo más visibles posible, porque eso, cuando es muy importante, es el tema de invierno, porque en verano no hay problema, pero en invierno hay niebla, hay nevadas, el cielo está oscuro, hay agua en la carretera, y todos esos componentes, pues hacen que en caso de que el otro tenga que frenar de golpe, es que vamos, es que se salga de la carretera, le dé un castañazo, pierda el control de la frenada, es que... Claro, entonces, todo lo que nos sirva para señalizarnos, para que los demás conductores nos vean, todo eso va a venir muy bien, y por supuesto, y por supuesto, y si eres el último de la fila, lo ideal sería poner las cuatro, las luces de precaución, por para, yo lo hago siempre, yo siempre que me quedo, hay una retención, y me quedo el último, indico mi posición con las luces de emergencia, activadas, evidentemente, para que así el que venga detrás, vea que hay una culpa, hay alguien que está parado, eso es algo, hombre, en una situación de este tipo, por lo mejor te va a quedar sin batería, pero, pero hasta que llegue alguien detrás, o lo que sea, o bueno, en el caso de que tenga un coche encendido, porque tengamos la suerte de haber sido previsores, y nos podamos permitir el lujo de dejar el coche encendido con la calefacción puesta, pues qué más nos da si tenemos puesta la luz de emergencia, o la encendemos, y de alguna forma delimitamos nuestra situación, porque así lo... Hombre, sí, yo te voy a enseñar una cosa que creo que te va a gustar, pues además la estoy buscando, y tienes muy buenas críticas, en el mercado, es una linterna, luz de emergencia, ¿vale?, de baliza, cargador solar, powerbank, y además tiene dinamo, ¿vale?, lo tiene de todo, creo recordar que tiene un precio alrededor de 40 euros, si no me equivoco mal, si no me equivoco, me puedo equivocar a mí porque no estoy muy seguro, es caro, pero claro, es un artilugio que si lo vas a llevar en el vehículo, pues creo que te va a servir de lujo, para cualquier situación de esta, porque además, creo recordar que era resistente al agua, o sea que si, aunque esté lloviendo, lo puedes poner en el suelo de la carretera, ¿vale?, sin ningún problema, o sea, esté lloviendo, lo pones en el suelo de la carretera, y te sirve de luz de baliza, o como tú has dicho antes, que yo creo que igual sería una mejor opción, si estamos en una columna de vehículos parados, que es ponerla en el techo del vehículo, yo creo que eso también sería una mejor opción, tienes eso, una linterna que además es una luz de baliza, ¿vale?, y tiene también su color rojo y parpadea, ¿no?, como una luz de baliza, ya sabes, pero además es un artilugio que incluye, pues ya digo, un powerbank, ¿de acuerdo?, pues si tenemos que cargar el teléfono móvil, etcétera, y una dinamo, que nunca viene mal, y cargador solar, que mira, pues eso que te llevas también, ¿no?, y por lo que estuve buscando, encontré que tenía buenas críticas, entonces, si alguien, digamos, pues está pensando en algún artilugio de algo de luz, pues como ya ha dicho Javier, buscad una luz que tenga baliza, ¿vale?, que no sea solo una linterna, hombre, siempre viene bien tener linterna dentro del coche, eso por supuesto, ¿no?, eso en el kit de supervivencia o kit de emergencia, eso siempre, igual que las cerillas y todas estas cosas, pero llevar una luz que tenga baliza, para... Baliza es un intermitente, que haga la luz es intermitente. Eso es, porque una luz fija, como ya creo que lo dijo Javier hace poco, otro día, que una luz fija no destaca tanto, si tú vas con el coche y tú ves una luz fija, dices, pues vale, hay una luz, pero si ves que es una luz que está parpadeando, eso te llama la atención, porque hace contraste, ¿vale?, y si encima estamos hablando que hay una nevada, o está lloviendo a mares, y el cielo está muy oscuro, y apenas se ve, pues una luz de baliza, quiera que no, te va a avisar, si encima lo pones encima del techo de tu vehículo, quiera que no, se va a notar, se lo va a notar el vehículo que venga por detrás, y decir, coño, ¿qué pasa ahí? Y por lo menos va a disminuir la velocidad, como mínimo va a disminuir su velocidad, ¿vale? Entonces, una luz de baliza, y esto es solo un ejemplo, esta es una de ejemplo, hay muchas luces de baliza, es algo que también habría que tenerlo en cuenta, ¿vale?, para un tema de esto, de verte atrapado, digamos, en el tema de nieve. No solo tema de luces de baliza, también la misma iluminación, tanto para dentro del coche como para afuera, o sea, llevar unos cialumen de esto, las barras de luz química que todos conocemos, ¿no?, las grandes, no las pequeñas, claro, también te pueden ayudar a señalizar, no solo tu vehículo, sino incluso la carretera, ¿vale? O sea, si tienes que tirar un par de luces de estas a la carretera, a lo mejor a 50 metros de tu coche, pues las dejas ahí, y quiera que no, van a dar algo de luz para los vehículos que vengan detrás, que no se choquen contigo y no genere accidente, o simplemente porque la enciendas para iluminar dentro de tu propio vehículo, ¿no?, por ese tiempo que vas a estar ahí dentro. Luego aquí, a la derecha, tenemos una típica lámpara LED de, digamos, solar, ¿vale?, es una luz, esto se compacta, ¿vale?, y luego se infla, soplando, se sopla y se queda así, inflada, tiene un tamaño pequeñito, no sé cómo ven una mano o cosita así, ¿no?, un círculo, digamos, que cabe en cualquier parte, lo infla con soplando, y es una luz LED, ¿vale?, una lámpara LED, que además, pues, eso, tiene panel solar para recargarse, y quiera que no, si quieres llevar algo de luz, pues, dentro del vehículo, también puede ser interesante, porque si te quedas sin gasolina, o sin la batería, o lo que sea, por el tema de la nevada, y estar atascado ahí, pues mira, pues tienes una fuente de luz, ¿no?, por si tienes que leer algo, ver algún mapa, o cualquier historia, ¿no?, pero vamos, como digo, una linterna, yo creo que es algo también básico, ¿no?, para llevar en un coche, todo lo que es un kit de supervivencia, o de emergencia, para el interior, digamos, del vehículo, o sea, que ya lo han comentado ahí en el chat, me parece, un mechero de soplete, o que, yo diría más bien, un mechero antitormenta, ¿vale?, que los hay, ¿no?, si alguien quiere, si no, pues no hace falta, con un simple mechero, vi de esto, que, ¿sabes?, cualquiera de estos, mientras no haga fuego, fuera del coche, ¿sabes?, que si te quedas dentro, si tienes que encender algo con tu mechero, con el cualquier mechero que tenga, te va a servir, pero bueno, si hay alguien que tiene que salir fuera, o por lo que sea, hay mecheros antitormenta, ahora mismo no recuerdo el precio que tienen, pero son de estos mecheros, digamos, que la llama es bastante fuerte, y aguantan el viento, ¿no?, si no, pues las típicas cerillas antitormenta, que todos las conocemos, y valen para todos, o sea, y no llevas una, llevas, yo que sé, 15 o 20 en un botecito estanco, abres una cerilla de esa de antitormenta, y eso aguanta lluvia, viento, y de todo, ¿no?, o sea, que no hay ningún problema, el tema también de comunicaciones, una cosa que muchas veces se olvida, porque la gente, pues no cae en ello, ¿va?, como tengo el móvil, o como tengo el coche, ya, pero y si resulta que el coche, pues la gasolina no te da, o la batería no te da, y, perdón, y el móvil a lo mejor, pues se está agotando la batería, o lo que sea, pues una radio, ¿vale?, una radio, ya sabes que tener una radio siempre para las emergencias, ¿no?, para estar comunicado, siempre es útil, ¿no?, una radio, digamos, para poder, digamos, informarte de, pues los equipos de emergencias están de camino, porque tal, no sé qué, no sé cuánto, siempre te va a venir muy bien en cualquier situación de emergencia, y si estás atrapado con tu vehículo en una nevada a 2.000 personas, te va a venir muy bien, ¿vale?, este es un ejemplo de radio que incluye luz, LED, panel solar, incluye también una linterna, en fin, no me acuerdo qué más incluía, tenía varias cosas, la dinamos, la dinamos, así, alarma SOS, en fin, es que la vi, esta la vi en Amazon, bastante interesante, porque creo que costaba 20 y pico euros, y tenía la mayoría, vamos, casi todas las críticas eran positivas, la inmensa mayoría de críticas eran positivas, y es difícil encontrar una radio, linterna LED, con panel solar, que ronde ese precio, lo vendí tanto, es raro encontrar una que tenga críticas positivas, ¿vale?, porque la mayoría tienen un modelo muy común que es de China, y siempre hay alguna que es y demás, entonces me pareció curiosa, y por eso apunté esta, pero vamos, ya sabes que yo las imágenes que muestro, las hago como ejemplo, ¿vale?, simplemente como ejemplo, para que la gente lo vea, y que sepan que una radio, pues es otro elemento interesante, no tiene por qué ser una radio linterna Dinamo, pero si uno, si quiere conseguir una radio linterna Dinamo, pues mira, pues que sepa que las hay, ¿no?, que son artilugios, que te va a venir muy bien para eso, para estarte comunicado. Luego, como un tema genérico, ¿no?, ya he comentado que un kit de supervivencia dentro del coche siempre estaría curioso, ¿no?, sobre todo en temas así, ¿no?, tienes que hacer un viaje por carretera, a lo mejor te tienes que meter, yo que sé, estas carreteras de montaña, que hay muchas curvas, y está nevando y demás, y no sabes lo que te puede pasar, pues incluirle al coche siempre, tu kit de supervivencia, ya hemos dicho que siempre es una opción bastante interesante, ¿no?, que tengas incluso un filo para cortar, o que tengas, pues eso, tus mantas de emergencia, un mechero, lo básico, ¿no? me ha dado también por incluir, aunque esto ya no es, digamos, ¿vale?, esto ya es por incluir, el que quiera, el que pueda, como ejemplo, una multiherramienta, ¿vale?, para tenerla en el coche, digamos, tener una multiherramienta en el vehículo. Aquí he puesto de ejemplo la Victorino Rescue Tool, ¿vale?, que es muy conocida, porque, bueno, pues ya sabemos, las cachas son luminescentes, que se ve más fácilmente, tiene hoja corta cinturones, para evitar problemas, que, que vamos, ya digo, esto es una multiherramienta que la he añadido para añadir, pero que si no, si no tiene por qué ser esta, o sea, puede ser un simple corta cinturones, ¿vale?, que hay algunos corta cinturones que te valen 5 o 6 euros, que incluso los enganchan en la propia tira del cinturón, y luego si hay una emergencia y tienes que cortar cinturón, los sacas y tienen una cuchilla especial para cortar cinturón, ¿no?, o sea, que el caso es algo así de emergencia, porque si estamos, digamos, que no solo porque estemos parados, es que a lo mejor, no es que estemos parados y punto, es que a lo mejor hemos tenido un accidente en carretera, ¿vale?, habiendo una nevada, habiendo una nevada, cayendo hielo, agua, nieve, y hemos tenido un accidente en carretera y a lo mejor no podemos salir del coche o hay cualquier historia, por eso, no debemos pensar solo, bueno, no voy a llevar nada de esto, porque, ¿para qué?, si yo me quedo dentro del coche y espero el equipo de emergencia, sí, pero ahí sí, a lo mejor resulta que no iba y dos mil personas, sino que ibas tú solo, ibas por una carretera de montaña que tiene muchas curvas, que tiene muchos barrancos y resulta que te estás moviendo en pleno invierno, te coge una nevada terrible y tienes un accidente y sale el coche volcando y rodando, entonces, quiera que no, te viene muy bien tener esta serie de elementos que estamos comentando porque si tienes que llamar emergencia es lo que te va a salvar la vida, o si tienes que cortarte el cinturón para salir del vehículo, o si te tienes que poner el poncho para no calarte, o si te tienes que poner el calentador ese que hemos comentado antes en los bolsillos y demás o dentro de tu cuerpo, en el pecho, para poder estar... Un elemento muy bueno también sería llamar una cuerda, una cuerda, por si tienes tú que alguien se ha quedado, por ejemplo, se ha caído por algún tipo de barranco pequeñito o algo, se lo engancha al gancho de tu coche, la dejas caer y poder bajar y rescatarlo, o al... Claro, esto no solamente hay que pensar en lo que te hace falta a ti, sino que os quedáis varios, no sé qué, y tienes que... tirar de un coche o tirar de un coche o lo que sea, ¿no? Claro, aquí alguno habrá dicho una cadena o algo, ¿no? Pero bueno, algún elemento con el que pueda o bien descender o ascender o lo que sea, ¿no? Sí, 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 si alguien puede permitírselo, la verdad que es algo que viene muy bien, porque como tú sabes, hay muchas carreteras que están casi al ras, que luego hay una caída enorme y si se cae un vehículo, tienes cualquier problema, crea que no, puedes ayudar, si puedes descender de ahí y no solo eso, sino imagínate que tú te caes con ese vehículo, vas tú solo en el coche y te caes por el vehículo, por ese barranco, tienes que salir del vehículo, está en invierno, frío, nevando, lloviendo, lo que sea, tienes que subir arriba a carretera, porque si te quedas ahí abajo del barranco, a lo mejor a 100 metros, no te va a ver nadie, no te van a encontrar, tú tienes que subir arriba, pero resulta que te has partido una pierna o simplemente te has doblado un tobillo, yo qué sé, una cuerda te puede permitir ayudarte a escalar, porque aunque sea atándola un extremo a una piedra y lanzándolo contra un árbol de la zona de arriba para que se enganche un poco, quiera que no, te va a servir por lo menos para ayudarte a subir por ese, digamos, o si por ejemplo hay una persona de las que está en el coche que está más ágil y eso, puede llegar, subir arriba, y una vez que esté arriba pues engancharlo a cualquier señal de tráfico, a cualquier quitamiedad, a cualquier historia y tirar por lo mejor de una persona que sea más anciana o que sea más delicada o que esté herido o lo que sea, ¿no? Entonces, te puede ayudar a salir de una situación muy importante, una cuerda es un elemento, vamos, fundamental en cualquier mochila y en cualquier mochila de, vamos, de lo que hay de emergencia, ¿no? Sí, sí, hay elementos, digamos, que para llevarlo en el coche son, digamos, muy útiles incluso para cualquier tipo de emergencia, no tiene por qué ser solo para el tema de invierno. Una simple brújula, ¿no? Bueno, es lo básico, también, ¿no? Son cosas que, digamos, yo no he puesto, no he traído imágenes, no me he parado mucho en eso porque yo eso todo lo englobaría, digamos, dentro de lo que es el kit o mochila de emergencia, ¿no? Que iría dentro del vehículo, ¿no? Ya pues tendrías tu brújula, pues si te tienes que desplazar y no sabes hacia dónde pero tienes un mapa, tienes el mapa dentro del coche y dices, pues mira, pues donde yo estoy más o menos hacia el norte hay, qué sé yo, pues una carretera secundaria y tal y a lo mejor me puedo ir para allá y hacer autostop o hay una autopista y yo me he parado, yo he tenido la siguiente y una carretera secundaria, pues hacia el norte a 500 metros hay una autopista, pues voy hacia allí y me pongo a hacer señas o lo que sea, una brújula, cuerda, en fin, incluso una toalla de microfibra, ¿vale? Por si tienes que acererte un poco o para secarte, por si has tenido que salir del vehículo. Sí, la toalla es fundamental, es fundamental para ese mismo. Por eso, por si has salido fuera a cambiar la rueda, a intentar llamar a alguien, a por gasolina o cualquier cosa, que cuando llega el coche ya no solamente es ponerte ropa, sino que además tú tienes que secarte primero porque si no vuelve a mojar otra vez la ropa seca que tengas, ¿no? Entonces, tener algo que lo que pueda secarte, pues ya está, ¿no? Un gorro, el típico gorro ese que te pone la cabeza para precisamente no perder calor por la cabeza, ¿no? Te pones tu gorro, tu braga del cuello, tu guanco. El típico gorro ruso, el típico gorro ruso, un usanca de esos, ¿vale? Que tiene pelito y demás y te lo coges por las orejas y también te tapa las orejas, por ejemplo, pues cosas de esas que unos guantes de estos de... Sí, es que en realidad cualquier ropa que sea térmica así y que te puedas poner sería lo ideal, ¿no? Y eso, puede parecer todo mucho equipo, pero realmente una mochila en la que tú ya ves lo principal es aislamiento pasivo, ¿vale? Aislamiento pasivo va a evitar que te quedes sin batería, que no sé qué, a más cero tecnología, ¿no? Simplemente te pones lo que es el aislamiento térmico y ya con eso nada más ya consigues mantener esa temperatura del cuerpo. Además de eso puedes poner en marcha todos estos consejos, pues mejor que mejor, ¿no? Lo principal, ropa apropiada, ropa apropiada para el frío. ¿Qué quieres aislar el coche? Tu manta de emergencia, tu hornillo si puedes, tu caldo calentito y todo lo que estamos aquí comentando. Pero lo principal creo yo que es lo primero poner una barrera entre el frío y tú y eso se consigue con ropa, con ropa adecuada, ¿no? Que además la metes en una bolsa de plástico de esta CIS grande o en una bolsa de basura, ¿vale? La cierras y la dejas estancada o directamente en un petate de estos que hay también para el tema de supervivencia, ¿no? Las mochilas, un petate de eso, cualquier tipo de bolsa, metes ahí tu ropa, digamos, de invierno, la llevas siempre en el coche y no te ocupa apenas espacio. Sí, yo siempre llevo mis guantes, mi polar, lo que es la blaga del cuello, aparte de, lógicamente, de lo que tú ya te puedes imaginar que yo llevo, ¿no? En el equipo, ¿no? Pero bueno, que eso como mínimo porque es que es que es básico, tío, es que el aire, el poder ir a la temperatura y eso que yo no vivo en una zona de heladas, pero, pero bueno, el frío lo hay en todos lados y eso es muy desagradable, ya no estamos hablando de que te cueste la vida, pero es que puedes coger una pulmonía y porque estés... Claro, es que a lo mejor no te cuesta la vida en el momento pero te la cuesta después, ¿me entiendes? O a lo mejor a ti no, pero se la cuesta a un chiquillo. Hay una personalidad de por sí que está enferma, está enferma. Claro, o a un anciano, claro, es que es eso, que tú coges una pulmonía y un anciano o un chiquillo y a lo mejor te tienes que esperar ahí 10 horas atrapado en la nieve hasta que vengan los equipos de emergencia, hostia. Es que tú te pones ropa adecuada y encima te lías dentro de una manta térmica y ya está y espera que lleguen, espera que lleguen. Si no han podido de ninguna de las maneras avisarlos ni nada, ya agotados todas las posibilidades, pues tienes tu aislamiento térmico, tú tienes tus mantas, tienes eso y te enrollas ahí como puedas y te pones ahí un poquito así achuchadillo y ya está y espera que a que salga el sol, a que las máquinas que de nieve lleguen, en fin, en algún momento alguien tiene que llegar porque está una carretera que además en el caso de lo que ha pasado está, vamos, hoy ha sido la A3 una carretera fluida, que hay mucho tráfico, una carretera que bueno, que es transitable y que en algún momento la ayuda va a llegar más tarde o más temprano, pero claro, lo malo va a aguantar esa hora, esa hora ahí, esa impotencia de decir, macho, saben que estamos aquí pero es que no pueden llegar, es que no hay forma de que lleguen y ahí, tú dime a mí, dices, bueno, pero es que el ejército tiene, la unidad de emergencia tiene tan, o sea, no tanques, sino vehículos con orugas, tiene no sé qué, pero un vehículo de esos como la geografía del terreno, sea montaña o lo que sea y solamente haya un carrito para subir y no para bajar, esos vehículos no podemos lanzar ahí desde un autóctono, vamos. Cuidado, es que esos vehículos, decimos, bueno, es que estos vehículos pueden tirar campo, sí, pero es que si hay una nevada que digamos que ha tapado todo, que ha tapado las vías de acceso, que digamos que ha bloqueado todos los caminos, o sea, el vehículo se podrá mover por cualquier camino, pero si está todo bloqueado, no va a poder, o le va a costar muchísimo. Y como el aviso de tiempo sea muy grave, te dicen que no pueden ir ni siquiera por aire. Claro, efectivamente, es que esa también la cuestión, que como esté, digamos, una nevada muy fuerte, los helicópteros no llegan. ¿Qué le pasó a las dos muchachas estas que murieron al final en la nieve? Fue porque sí, consiguieron llamar, consiguieron llamar a los cuerpos de rescate, ¿vale? En teoría, alertaron, pero no pudieron llegar, les dijeron que es que no había forma de llegar hasta donde estaban ellas, que ni siquiera por aire podían correr riesgo de llegar hasta ellas. Entonces, ¿de qué sirve? Que sí, que nosotros, muchas veces nos confiamos en nuestra suerte en decir, bueno, yo para eso está la ambulancia, para eso está la grúa, para eso está no sé qué. Bueno, pero fíjate el caso este, las tenían localizadas, sabían dónde estaban, estaban avisadas con tiempo, pero no podían llegar hasta ellas. Al final murieron las muchachas, murieron y no pudieron hacer nada. Ya cuando llegaron estaban fritas las dos. Claro, y es algo que es que muchas veces la gente cae en eso, ¿no? Esa, digamos, esa irresponsabilidad que ya hemos comentado en otras ocasiones de, ah, yo solo dejo todo el gobierno, yo pago mis impuestos, esta gente tiene que venir a rescatarme. Si te ves apurado en algún lado, al equipo de emergencia le dan puerta a tres narices, o sea, porque si te tienes que joder, te vas a joder, porque lo que no van a hacer es poner en riesgo sus hombres, y es algo que también tenemos que entender, si un helicóptero no puede despegar, porque en la zona en la que es muy peligrosa y además hay una tormenta muy fuerte, lo que sea, no se puede poner en riesgo ese equipo. Sí, pero no es porque no quieran, es porque realmente no pueden, no pueden, no pueden volar con esa situación de incremento del tiempo, no pueden. O es que, aunque pudieran, sería tan arriesgado que se estarían arriesgando. Claro, y si vamos a intentar salvar dos, nos vamos a matar diez. Claro, es que no solo se estarían arriesgando ellos, es que luego cuando te recojan a ti, se arriesgan ellos y te arriesgan también a ti. No puede, o sea, no se puede. No puede. Pero nosotros mismos tenemos que asumirlo y tenemos que decir, si no pueden, no pueden, señores, por tanto, voy a tener un poquito. Pero si es cuando hay incendios, cuando hay incendios y muchas veces por las noches no pueden ni siquiera estar los aviones porque corre el riesgo de estrellarse. Si se estrellan de día, se estrellan de día porque el humo tapa las montañas y tapa no sé qué, mete de noche y que sí, que a ellos qué más les gustaría coger el avión, el coche, el hidroavión, lo que sea y ponerse a apagar el fuego. Pero cuando cae la noche, cuando se pierde visibilidad, cuando el fuego incluso, pues nada, pues no pueden, no pueden por mucho que quieran, pues no pueden. Ya está, ¿no? Cuántos bomberos muertos y los otros compañeros impotentes de sí. Nos gustaría estar ahí, nos gustaría por todos los medios, pero es imposible llegar así a ello a tiempo. Para cuando nosotros vayamos a llegar, ya están las pobres, ya, entonces pues, la teoría nos dice que sí, evidentemente, para eso se pagará impuesto, para eso están esos cuerpos que además son de lo mejorcito que tenemos, la unidad de emergencia, todo, todos los cuerpos de rescate, no hay un bombero incluido, pero si la situación se complica y es que no los dejan, los propios, no los dejan que salgan porque dicen, mira, ellos están ya en peligro, pero es que vosotros cuando vayáis allí, es que vamos a tener que vivir detrás de nosotros para intentar rescatar a vosotros, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues ahí ya, es que ya no... Entonces, debemos de empezar por nosotros mismos de poner de nuestra parte para que ser en la medida posible lo más autosuficiente posible, que luego además tenemos la suerte, como tenemos en España, de tener ayuda detrás, o mejor, pero lo primero que tenemos que poner en nuestra parte somos nosotros, sino puede que la ayuda como sea tarde. Claro, como lo que dijimos antes de la tecnología, que no tiene que ser un sustituyente, tiene que ser un añadido, pues el tema de las emergencias, los grupos de rescate, etcétera, tenemos que pensarlo igual, no tenemos que basarnos en que eso va a estar ahí, sino que tenemos que basarnos en nosotros y luego contar con los equipos de emergencia y de rescate, etcétera, como un añadido, como algo bueno, como algo que tenemos ahí de más, que está muy bien, que si nos hace falta y pueden llegar, estupendo, ya no tienes tú que usar tu mochila de emergencia, digamos, pero que si no pueden, pues por lo menos tienes ahí tu mochila de emergencia para aguantar. Yo si quieres, por ir terminando, te muestro unos artículos ya por el tema de alimentación, que comentaste antes el tema de un termo, con café caliente o sopa o algo de esto, que vamos, se puede llevar simplemente, si tú tienes que hacer un viaje por carretera, largo, en pleno invierno, como está, a día de hoy el tiempo, hombre, yo siempre recomendaría que si tienes que hacer un viaje largo en un carretera, mires el tiempo antes de salir. Sí, sí, eso es evidente. Sí, pero hay mucha gente que no lo mira, ¿sabes? Bueno, ya, ya, a esta altura ya das por hecho de que la gente lo hace como que no. Claro, es que uno se supone que lo da por, yo, por ejemplo, cuando iba a pescar, yo iba a pescar mucho al espigón, ¿vale?, un saliente, digamos, de roca y siempre que iba a pescar, pues miraba cómo está el tiempo, ¿por qué? Porque si el tiempo va a estar demasiado tormentoso con un excesivo viento y demás, es peligroso poder estar a pescar ahí en medio de la roca en mitad del mar, ¿vale? O sea, puede ser peligroso. Entonces, siempre miraba el tiempo, pero había mucha gente que daba lo mismo, o sea, iba buscando, ah, pues va uno de pesca y no miraba el tiempo y conforme iban a lo mejor, pues se tienen que volver para atrás porque no estaba el tiempo para poder, o al revés, había algunos inconscientes que ya los hemos visto en las noticias, ¿no?, hace unos años, se metían ahí a pescar y luego se los llevaba al mar y demás y tienen que venir el tiempo de rescate, claro, ¿por qué? Porque hay que mirar el tiempo. Entonces, si miras el tiempo y ves que va a haber previsión de nevada o tormenta y demás, pues llevarte un termo, como ha dicho Javier, no ya con café, sino, yo voy a ser más genérico, con agua caliente, o sea, hierves el agua y directamente la echas en el termo, ¿me entiendes? Se va a mantener caliente el agua y ahora, si en un momento dado te hace falta un café, hay café soluble que lo puedes echar en el termo o incluso hay... Sí, sí, bueno, es un ejemplo, un ejemplo, evidentemente, puede llevar o agua caliente, agua, digamos, hervida o puede llevarte, por ejemplo, café o leche, o un caldo, una sopa, un... Yo recomendaría, mira, como hablamos de tener esa mochila de emergencia o un kit de emergencia dentro del vehículo, generalmente se suelen tener por un tipo de cacillo, ¿no? Por si tienes que prepararte algo de comer o incluso hervir agua, lo que sea, en tema de supervivencia, ¿no? También hay tazas que son plegables, que son como de silicona, ¿no? Que son plegables o incluso estos... Sí, pero bueno, nunca tiene problema llevar esas cosas. Sí, o incluso los vasos estos extensibles, ¿no? De acero inoxidable, ¿no? Que se extienden un poco así, que se montan y que son muy planos, se guardan muy planos y luego lo extienden y es un vaso, ¿no? En fin, pues yo llevaría el termo con agua muy caliente o de agua hirviendo, que se conservaría caliente durante la mayor parte del trayecto, si es que no todo y luego lo que haría, pues echaría el agua en la taza o vasito o cacillo de cada uno y ya ahí, pues hay sobres de café soluble o hay, pues por ejemplo, caldo de estos sobres de caldo, Sobres de sopa y demás que lo puedes echar tú en el cacillo después o lo que sea, ¿no? Y quiera que no, vas a entrar en calor. Pero yo aquí también voy a añadir un tipo de comida, digamos, de emergencia, ¿no? Que se puede llevar en el vehículo. Aquí a la izquierda, pues tenemos las típicas raciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, son, ya sabemos, unas raciones que vienen muchas, son a modo como de tableta o algo así y que, bueno, pues te la puedes comer seca o te la puedes comer incluso, pues mojándola con agua a modo de papilla o leche o lo que sea, ¿no? Entonces, si tienes ese cacillo y tienes el agua caliente del termo, pues te echas el agua en el casillo, te echas una o dos tabletitas de estas y te haces una especie como de papilla, ¿no? Que quiera que no, pues vas a comer caliente, ¿no? Sobre todo si estamos hablando que tienes tema de niños pequeños, ¿sabes? Pues va a ser una gran ayuda. Son unas raciones que ya sabes, lo sabes todo el mundo, ¿no? Que duran mucho tiempo, que además, pues, dan soporte para bastante tiempo, varios días incluso, para una misma persona y que la que no, pues vas a tener una buena alimentación, digamos, que te va a permitir por lo menos comer caliente y estar vivo. Aquí en el centro tenemos ya lo que son las típicas comidas de emergencia, ¿no? Suelen ser unas bolsas que vienen, pues, comida bien heliofilizada o viene, digamos, ya un poco, digamos, preparada, etcétera. Suelen ser, pues, eso, comidas de emergencia para tipo de montañista, de senderista, y cosas así, ¿no? Que a lo mejor, pues, suelen valer los paquetes, pues, entre 6 y 10 euros, depende un poco del tipo de comida. Generalmente, generalmente hay que abrirlo y echarles agua caliente y esperar un poco, ¿no? Y ya después, pues, coges tus cubiertos desechables o los cubiertos que lleves en el vehículo y puedes comer, ¿no? Pero hay algunas, esto ya depende de la bolsa, es tan concreto que hay aquí, creo que sí, pero no estoy seguro, ya, vamos, ya digo que las imágenes las he puesto de ejemplo, las he buscado antes en internet en un rato. Entonces, hay algunas bolsas de comidas de emergencia que se pueden preparar en bolsas autocalentables, ¿vale? Que es lo que tenemos en el lado izquierdo, en la bolsa esa verde, de color verde claro. Pues, estas bolsas, estas comidas de emergencia, algunas, vienen en unas bolsas que las puedes meter dentro de una bolsa autocalentable. ¿Qué es una bolsa autocalentable? Una bolsa, digamos, que viene con una especie de químico que tú metes dentro tu bolsa de comida de emergencia, le echas un poquito de agua, ¿vale? E incluso agua, digamos, natural, ¿vale? De botella de agua que ya es la primera imagen que pusimos aquí, Tienen botella de agua en el vehículo y empieza a reaccionar el químico, o sea, cierran la bolsa, claro está, la bolsa autocalentable también conocida como hot pack y empieza a calentarse el líquido, el agua que cae dentro se empieza a calentar y eso calienta, digamos, la comida de la bolsa de emergencia, ¿vale? ¿Por qué he incluido esto aquí? ¿Por qué me parece interesante? Porque no requiere fuego, ¿vale? Porque esto puedes llevarlo en el vehículo, no requiere fuego, no necesitas, digamos, encender nada, no necesitas unos nillos para salir fuera y es un método, bueno, pues de comer caliente ya una comida, digamos, de mayor peso, ¿no? Como pueda ser, yo qué sé, estofado de carne de vaca y no sé qué, o arroz con no sé qué, o pasta carbonara, o sea, hay muchos tipos, ¿no? De comidas de emergencia, de comidas de eso, ya lo sabemos. Y me parece que el tema de las bolsas autocalentables, que además son algo carácter, que cuestan dos euros o tres euros cada bolsa de estas, es algo a tener en cuenta. Siempre, ojo, hay que buscar que la comida para emergencia se pueda calentar en bolsas autocalentables, porque no todas se pueden. Hay algunas que solo afectan agua caliente, algunas afectan agua caliente o agua fría, aunque tardaría un poco más de prepararse la comida, pero hay otras que sí afectan en la opción de poderse calentar con bolsas autocalentables. Incluso algunas ya te vienen con una propia bolsa autocalentable para que puedas cocinarla, ¿no? En caso de emergencia. Y ya digo, me parece una opción interesante porque no tienes que hacer fuego, no tienes que salirte del vehículo o no tienes que hacer, digamos, poner unos niños ahí dentro de tu coche, ¿no? Con la gente, los niños, tal. No, simplemente metes ahí la bolsa de comida dentro del hot pack, le echas un poco de agua, aunque esté natural, y eso se empieza a calentar, se empieza a calentar y al cabo de unos minutos tienes un plato de comida caliente para todo el mundo. Sí, está muy bien, está muy bien. Y esto de la comida, bueno, lo he incluido porque no ya porque te vayas a morir de hambre, ¿no? Porque te quedes a lo mejor 10 o 12 horas en cerrar un coche, no es que te vayas a morir de hambre, pero quiera que no... El factor psicológico. Claro, el factor psicológico y un termo con algo de café que te puedas preparar o un sobre de sopa o alguna comida de esta que como he mostrado, esto quiera que no, te va a ayudar a entrar en calor, ¿vale? Porque vas a darle alimento al estómago, el estómago va a tener que trabajar, el corazón va a enviar más sangre y entonces vas a entrar en calor, eso te ayuda a entrar en calor, ¿de acuerdo? Quiera que no, te viene muy bien, sobre todo si encima estamos hablando que tienes niños pequeños y demás y estás pues en una situación que es una emergencia, ¿no? Que los niños en una emergencia hay que tener mucho cuidado porque son como una esponja, absorben de todo y a ellos les afecta mucho más el estrés, el miedo y todo este tipo de historia, ¿no? Entonces poder tener algo, digamos, como para hacer normal lo que ocurre, como no pasa nada, venga, vamos a preparar la comida y tal y así comemos algo, entramos en calor, eso quiera que no, psicológicamente ayuda muchísimo y aparte, te hace entrar en calor. Mira Adriano, yo por ejemplo, una de las cosas que compré, que lo enseñé el otro día en un vídeo en mi otro canal, fue el tema de la lámpara esta que se pliega, ¿vale? Que viste, no sé si llegaste a ver el vídeo ese, bueno, una lámpara, bueno, una lámpara bastante básica, ¿no? Que lleva, que la abre y se da una luz bastante buena, ¿no? Más que suficiente para dejar el habitáculo del coche totalmente iluminado, ¿no? Bueno, pues esto parece una tontería, pero si tú estás de noche y por lo que sea el coche no te arranca y tal, no es lo mismo pasar la emergencia a oscura al que tener, al menos lo que es el habitáculo encendido, ¿no? Eso quiere que no marca muchísimo la diferencia, ¿no? Sí, 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 por eso, por eso, además, no puede estar haciendo nada prácticamente, no puede ni siquiera ese termo ni echarlo ni nada, a tener una interna de este tipo y ya no la que ilumina donde apunta, porque esto lo que hace es que radia a los 360 grados, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Las otras, pues bueno, mientras tanto, pero tiene que estar sujetándola, tiene que estar apuntando para eso, donde apunta, sí que es verdad que ilumina mucho, pero alrededor no ilumina, ¿no? Entonces esta que yo te digo, la cuelga, por ejemplo, donde está, por ejemplo, el espejo retrovisor, ¿no? La cuelga ahí y te da luz de sobra para todo el habitáculo del coche, ¿no? Además te llevas tres pilas, que yo, por cierto, llevo pilas de repuestos, siempre, siempre, siempre llevo tres o cuatro cambios, ¿no? Oye, no me tengo, estás allí en medio de la emergencia, en medio de ahí, pero por lo menos tienes luz, Que sirve para que te vean, sirve para tú estar viendo las cosas, para hacer cositas, ¿no? Pero oscura, por eso, yo por eso he incluido como fuente de luz he puesto algunos ejemplos, como la luz esa que la infra y que bueno, que eso la... esa luz está muy bien. O por ejemplo, las barras de luz química, los cialumes, ¿no? Los grandes, porque es lo que tú dices, eso es radio a luz alrededor y se puede iluminar todo lo que es el interior del vehículo y... Claro, porque la linterna esas normales que todo el mundo tiene con mango, normalmente lo que tiene es una luz que proyecta hacia adelante, pero no en 360 grados, ¿no? Y ahí sí que es verdad que sí que interesaría que fuese en 360 grados, porque si no, al que la apunte le molesta el ojo, pero luego realmente no apunta alrededor, ¿no? Entonces interesa como si estuviera en tu casa, lo mismo, ¿no? Una luz, pues que ilumine para todos lados, ¿no? Aunque no lo haga con tanta potencia, pero que alumbre todo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Yo por eso la he llevado, la voy a dejar en la guantera del coche, a total, si me la quitan vale 3 euros, no me costó más, el que me se la lleve, pues ya será que le hace falta y ya está, ¿no? Y llegado el caso de que hay una emergencia, pues la cuelgo ahí y es que te quita, te deja ahí, las manos, o sea, te deja la gabina totalmente operativa para pararte ya a ponerte la ropa, a hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Y es una, no lo es, ¿eh? No lo es. Y además tiene, y por supuesto tiene función baliza, que no es mala, yo por 3 euros la pones arriba, sí que es cierto que le quiero, le quiero hacer un pequeño tuning, le quiero coger y buscar un imán y ponerle en la parte donde en un lado lleva un soporte, pero pensando en esto mismo del coche, pues en el otro contrario lo que puedo hacer es coger y poner un imán, de esto, pega con pegamento rápido y llega el caso, lo pongo arriba en el techo, le activo la función baliza y me podría servir para, para, digamos, el coche tenerlo, ¿vale? Para que se quedara visualizado, ¿no? A la distancia, ¿no? Era una opción también. Bueno, pues, a ver, voy a leer una cosita. Venga, Adriano, vamos a dejar aquí si queda ya el directo, ¿vale? Yo creo que ya más o menos hemos explicado todo, ¿no? Y nada, espero que la gente, pues, tome conciencia de que las cosas pasan, de que ya habéis visto cómo ocurren de verdad y si además de la fuerza que tenemos de emergencia, pues, cada uno de nosotros pone de su parte, evidentemente ha llegado el caso, pues, la cosa, no se pasa, aunque no sea cosa de vida o muerte, que podría haber sido, porque todavía no se conoce si ha habido muertos o no o heridos, pero bueno, la cosa es entre pasarlo muy mal o simplemente pasarlo, ¿no? Entonces, bueno, Adriano, muchas gracias por la colaboración, gracias a todos los que ha habéis estado con el chat, que ha estado bastante activo y un saludo a todos los que vean el vídeo luego en diferido. Venga, hasta pronto. Hasta otra. Estos tiempos son muy raros, ¿eh, Javier? Esto no es normal. Esto... Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí, Antes que creerme a la del telediario, soy capaz de creerme al que vaya por la calle con un cartel de eso de el fin está cerca, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Porque es que las cosas están quejas, vamos, totalmente absurdos. Neva en Murcia y en el Sahara, vamos, ya digo que hay cosas que no te las esperas, ¿no? Claro, son como decimos eventos de baja probabilidad pero de alto impacto, ¿no? Sí, pero en este caso... Claro, pero que luego ocurre, en fin de tu, porque nadie se espera... la gente dice, eh, nunca pasa nada, no se pasa... Mira, que se lo digan a las 2.000 personas que han estado esta noche, ¿tú sabes lo que es pasar en un coche toda una noche ahí, con frío, todo nieve alrededor, sin nada caliente que echarte a la boca? Bueno, yo no me quiero poner en el pellejo de esas personas que han estado y posiblemente niños, personas madrones... Claro, eso es lo que te quiero decir porque una persona total, normal como nosotros, o bueno, una persona que esté en buena salud y más, que no es mi caso, pero una persona normal, digamos, todavía más o menos puede sobrellevarlo, pero imagínate una familia que esté con niños o con personas mayores que necesitan ciertos cuidados, ya no es lo mismo, ¿me entiendes? es una cosa que no te puedes quedar 8, 10, 12 horas atascado por una ventisca o por una nevada y una jarta de coche ahí parado en la auto... Es que no puede, no puede. Claro, es que eso tiene que ser una sensación, es una sensación, vamos, como de impotencia, es decir, es que yo no puedo hacer nada, no puedo salir a pedir ayuda porque con la que recorra 100 metros me voy a quedar congelado ahí en medio, no puedo ir con el coche en ningún lado porque hay 500 coches delante mía, otros 500 detrás, ¿qué hago? ¿qué hago? Se me agota la gasolina, el teléfono, vale, funciona, ya han dado el aviso, pero dicen de que no pueden llegar las máquinas quitanieve, no puede llegar la ayuda, ¿no? Y contigo en eso, bueno, pues parece ser que lo que es el ejército, la unidad de emergencia, no sé exactamente de qué forma habrá llegado, no sé si aéreo o si habrán utilizado algún transporte militar, ¿no? Algún típico oruga o algo, la verdad es que han conseguido llegar o eso al menos es la información que nos ha llegado y que, bueno, le han asistido, le han dado mantas, le han dado bebidas calientes y posiblemente carburante para hacer que los coches estuvieran encendidos durante toda la noche para, claro, para poner la calefacción y de alguna forma pues evitar que la gente se congelara, ¿no? Pero vamos, yo no quiero ni pensar hasta dar ayuda a 2.000 personas porque eso puede. Buenas, amigos. Bueno, no veáis el frío que hace, al menos en Córdoba. Como dije en el anterior vídeo, España está congelada. Estamos casi en todos sitios, a menos lo que sea, ¿no? Esta mañana daba la noticia de que, bueno, de que en la A3, una carretera de allí de la parte central de España, pues había quedado totalmente detenida al tráfico y en medio 2.000 personas, personas, posiblemente niños, ancianos, han tenido que pasar toda la noche, digamos, ahí, ¿no? En medio de la nada y, bueno, pues las autoridades han tenido que poner en marcha incluso lo que hay al ejército para, bueno, para asistir a esas personas, ¿no? Pensar que una carretera que ha estado totalmente aislada, cortada, no se podía entrar, la gente muerta de frío, ¿no? Prácticamente y, bueno, pues el ejército ha tenido que llevarle manta, ha tenido que llevarle sopa caliente, bueno, asistirlo con combustible y todo, ¿no? Ahora en este directo veo que está ya por aquí Adriano. Adriano, buenos días. A ver si se reincorpora en compañero. Adriano, buenos días. Bueno, mientras Adriano arregla el problema en el micro, ahora no, sí. Adriano, buenos días. Buenos días, Javier. Sí, buenos días, Adriano, ¿qué pasa? ¿Me oyes? Sí, sí. Buenas, buenas. Ah, bien, pues buenos días a todos los compañeros que nos están escuchando. Bueno, pues has visto la noticia, ¿no? España está, bueno, sepultada en hielo, vamos. De hecho, ayer me llegaba a mí una noticia, lo vi en televisión creo que fue, aparte de que, como no, casi siempre hay compañeros por aquí que me mandan mensajes, ¿no? Que bueno, que en esto, en Jaén, nevando, en la propia capital, en Málaga también. Ha nevado hasta en Murcia, Javier. Hasta en Murcia, ¿no? En Córdoba no, por lo menos en Córdoba lo que es a nivel de ciudad, de lo que es la capital, no. Pero vamos. Ha nevado, ha nevado hace no mucho, nevó en el Sahara, que ya es decir, que hacía una jarta de tiempo que no nevaba en el Sahara. Y ahora neva hasta en Murcia, ¿sabes? O sea, a mí que me digan que en España neva hasta en Murcia, yo, vamos, toco madera, para que luego, luego nos decimos que, no, no, va todo bien, no va a pasar nada. Yo tengo la mosca a la oreja que es completamente distinto, porque las carreteras son distintas, porque el clima es distinto, el problema puede haber sido distinto, a lo mejor en uno ha sido unos derrumbamientos debido a las lluvias y en otro ha sido a lo mejor la nevada, ¿no? Entonces, ese es el problema, que claro que puede ocurrir un caso de esto y claro que los servicios de emergencia van a estar ahí, pero es que lo que decimos siempre, la cosa es que no pueden dar soporte a todo, todas las veces, todo el tiempo. Señores, hay que tener un poquito de conciencia y llevar una serie de elementos que ahora los vamos a ir viendo. En el tema del vehículo, ¿no? En el coche, para casos de emergencia como este, pues vienen muy bien, porque tú ya lo hemos hablado muchas veces, que es que hay gente que a día de hoy no lleva ni un botiquín en el vehículo, en el coche, no lleva ni un botiquín, en hambre, o sea, tienes un coche, tienes que tener un botiquín en el coche, pero es que eso es de cajón, no solo para ti, es que le puede servir a lo mejor a alguien que bata contigo. Bueno, Adriano, yo no quería hacer spoiler, pero bueno, estoy preparando, esta mañana he estado hablando con Julián y estoy preparando un vídeo que no sé si finalmente lo subiré en este canal o en el otro, pero hablando precisamente de cómo preparar el coche a full, ahí a tope, para casos así, de que te quedes aislado en medio de la nieve, desde un kit de supervivencia hasta consejos prácticos de qué hacer y todo eso, el uso de cadenas, el uso de combustible extra y todo eso. Y bueno, mira, yo por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre, vamos, que aparte ya de las recomendaciones que ya diremos, algo tan básico como que cada uno, que cada uno en su coche lleve el depósito a tope de gasolina. O sea, si tú tienes que cruzar en una carretera que tú sabes que te va a dar problemas porque la temperatura está como está, va a haber nieve y todo eso, lo mínimo que puedes hacer es llevar el coche lleno de gasolina completamente. Por si tiene que estar el coche toda la noche encendido. ¿Vale? Otra de las medidas así muy fácil y muy rápida es llevar un termo. Un termo lleno de café, por ejemplo, de café y leche caliente, ¿no? O sea, en vez de, por si acaso el coche llega al momento no tiene forma de calentar el agua, no tiene forma de calentar la leche o lo que sea, pues llevas tu termo, un termo de café y de leche, ¿vale? O de sopa calientita, de caldo, ¿no? Por si llega al caso, oye, en un momento determinado en el que tu cuerpo está a punto de sufrir hipotermia, lo que, ¿cómo entra un caldo calentito, ¿no? Pues eso es una de las cosas, eso, aparte lógicamente de ropa, ropa térmica y todo eso, ¿no? Por muy bien puesto que lo tengan, hasta darle ayuda a dos mil personas y eso requiere de una logística y de un tiempo, ¿no? Mientras tanto, claro. No es solo el tiempo que tardan en llegar, que eso ya... De por sí a otro, claro. Ya de por sí es un problema y sobre todo si tienes personas que a lo mejor pues deben ser evacuadas rápido porque a lo mejor imagínate que ibas camino de un hospital. Claro, una urgencia, claro. O cualquier historia o una mujer que iba que estaba de parto, o sea, cualquier historia. Ya no es solo el problema del tiempo de que tengas que esperar a los equipos de emergencia. ¿Pueden dar ese soporte a dos mil personas? Seguramente sí, pero el problema ya no es eso porque luego siempre hay algún individuo que dice no, pues no te tienes que preocupar porque eso estamos preparados porque tal y digo sí, pero el problema no es ya esas dos mil personas que se han quedado allí en... No me sale la palabra. Bueno, que se han quedado allí atascar la nieve. El problema no es solo esas dos mil personas. Es que imagínate que si se han pasado, si le ha ocurrido a esas dos mil personas en esa zona, imagínate que le ocurre a otras dos mil, a lo mejor en la zona de los Pirineos catalanes, por ejemplo, por decir algo. ¿Me entiendes? O que le ocurra a 500 personas en la zona de Cantabria, por ejemplo. Es que el problema no es solo esas dos mil. Tú puedes dar soporte a esas dos mil. Aparte de ese foco, te aparecen otros focos de varias personas atrapadas por la nieve, por la nevada, por problemas, etcétera, en el país. ¿Puedes dar soporte a todos? Lo dudo. ¿Por qué? Porque ninguna unidad de emergencia está preparada para dar un soporte tan grande. No se espera un país, es que no lo hace ningún país. Los países se preparan para dar soporte a focos cuando ocurren. Aunque el foco sea muy grande. Pero no de forma generalizada, a lo que te quieras decir. Efectivamente, pero no de forma generalizada. O sea, pueden dar más soporte a un foco que sea de, por ejemplo, dos mil personas que, por ejemplo, a veinte focos de cien personas cada una. Y que es más fácil llevar a lo mejor una columna de cincuenta camiones repleta de manta, agua y todo eso a llevar cincuenta camiones a puntos distintos y muy distanciados unos de otros. Claro, porque aunque el equipo que tiene que llevar esos vibres, esos materiales, sea el mismo y su función sea sencilla, el equipo de mando no. Y el equipo de mando tiene que tener uno para cada foco. ¿Me entiendes? Entonces, el equipo de mando que opera la operación de rescate, por así decirlo, en los Pirineos catalanes, no es el mismo que el que tiene que operarlo en la zona de Cantabria. O sea, son conceptos... Yo he preparado unos artículos, si te parece, enseñar las imágenes. Lo primero, aparte de, bueno, el ropa y demás, que ahora lo comentaremos, yo he hecho una selección de algo básico, digamos. Lo básico que tiene que ir, en mi opinión... Te pongo aquí en pantalla. Estos son una serie de artículos básicos que, en mi opinión, tienen que ir siempre en un vehículo. Da igual si es invierno, si es verano, lo que sea. ¿Vale? Esto es básico. ¿Lo estás viendo? Sí, sí, sí. Lo he puesto para todo. Para que se vea para todo. De acuerdo. Bueno, lo primero, el chaleco de emergencia, que ya lo sabemos que además es obligatorio, eso es básico, con los triángulos. ¿Vale? Eso es básico y también es básico poner los triángulos, que luego hay mucha gente que no sé por qué, pues los deja un poco ahí de lado. No, pues los triángulos también hay que ponerlo. El botiquín. Un botiquín siempre tiene que estar en el vehículo. ¿Vale? O sea, siempre tiene que ir con nosotros. Agua, ¿vale? Botellas de agua. El agua es muy necesario porque no solo por el tema de la hidratación, no es que te vayas a morir deshidratado, pero es que con el mismo agua te puede servir para muchas cosas. Imagínate que el problema es a lo mejor se te quema el coche lo del radiador y tienes que echarle agua. ¿Me entiendes? Porque te pasas con el motor o yo qué sé, o te pasa en verano y te da un golpe de calor y necesitas hidratar. O simplemente tienes que cocinar algo, ¿no? Que bueno, ya veremos después, ¿no? O asearte un poco, ¿no? Porque luego ahí tenemos las bolsas de basura que su utilidad pues no solo servirían, digamos, para bolsas de desperdicio, ¿no? Para hacer las necesidades. Imagínate esas personas todas las noches ahí. Sí. Yo no me quiero ni imaginar si tienes a lo mejor pues el típico abuelo o abuela de cerca de 90 años que el hombre... Hombre, si a un abuelo le es más práctico casi una botellita. Hombre, no, claro. No, pero la abuela es la abuela. La abuela es la abuela. Claro. Entonces, las bolsas de basura vienen muy bien pero no solo para eso. Es que las bolsas de basura también sirven, por ejemplo, para cubrir lo que son las ventanas, ¿vale? Para resguardar un poco el calor del coche. Sabemos que se abre un poco la ventana, se va hacia abajo, se coloca la bolsa de basura y se vuelve a subir la ventana. ¿Por qué digo esto? Porque por el cristal es por donde se pierde la mayor parte del calor. Obviamente, ya sé que hoy en día hay coches que son muy modernos, igual yo soy un poco anticorroso, que me he querido que uno sea Panda, pero los coches de ahora, digamos, pues tiene...